Chiapas Verde AC es una organización ambientalista sin fines de lucro, es una fundación independiente que ha realizado esfuerzos en el territorio chiapaneco, haciendo campaña a nivel estatal, actuando así en pro de ciudadano y del medio ambiente. Es esta conferencia de prensa, el director Leonardo Rafael Guirao Águila nos comenta acerca de los problemas con las que cuenta el Estado, con relación a la ecología, específicamente con respecto al café. Llamado a la sociedad chiapaneca, porque bien les mencionaba que la cafeticultura implica en su momento cuestiones de observación, de estudio y análisis, y en su momento, en este caso del combate al flagelo de la arroya, sobre el cafeto, que es la mata, que es el árbol que produce el café, pero la caficultura es una acción mucho más amplia, mucho más vasta, es una amalgama, es una gama de actividades en donde está implicada no solamente la producción, sino la agroindustrialización, cuando a la materia prima se le da un valor agregado, el envase, el consumo, pero sobre todo también la transportación. En tiempos difíciles la gente no utiliza el transporte de carga, pero ese es un paliativo, el hecho de que hay que transportar, y sobre todo en las comunidades marginadas, el café, y eso genera dividiendos para todos a las tiendas, es un efecto dominó una reacción en cadena. Hace mención que el café ha sufrido mucho con respecto a los precios que están determinados por los indicadores financieros y el mercado busátil. El café en Chiapas es el sostén de toda la familia caficultor de diferentes municipios del Estado. Es por ello que el presidente de Chiapas Verde busca la manera de crear proyectos a favor del que trabaja con el café. El senador Luis Armando Melgar Bravo, y no le vengo a hacer publicidad, cuando hizo uso de la tribuna en el Senado, sometió a consideración del mismo, del Pleno, el hecho de que fue un punto acordado de que en Chiapas, y esto redundaría en los 12 municipios también que producen café y que tienen pues un nivel de producción que lo coloca dentro de los estándares que son necesarios para una mayor productividad. Pero que él lo había manifestado, y esto iba con dedicatoria a nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se hacía necesario un presupuesto que no fuese un recurso extraordinario, sino un presupuesto etiquetado que estuviese contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, para que esto fuera un paliativo en momentos de emergencia, en momentos de tribulación, en momentos de, sin ser este, por ejemplo, especulativos, que no hubiese especulativos, cuando el arroya del flagelo, el flagelo del arroya, perdón, y los bajos precios que están determinados por los indicadores financieros, la bolsa de Nueva York, que es propiamente la de Londres, los indicadores financieros y mercado bursátil, y sobre todo los coyotes. Los coyotes es un mal necesario que afecta al productor del café, ya que disminuyen el precio del café, y por consecuencia, la tendencia del café disminuye, afectando la producción. Pues, este, elevan el potencial de divisas que le corresponde a México. Después del petróleo, el segundo lugar, en divisas, que obtiene la nación mexicana como ingreso per cápita, es el café, precisamente. Pero decirles de que da tristeza de que el año pasado estuviese a 55 pesos, y ahora hay un desplume hasta de 25. Me han dicho que en regiones como Tapilula, el campesino, al ver que los precios no suben, y algunos coyotes aprovechándose, lo bajan hasta 12, hasta 15, porque no hay un regulador exacto. Son un mal necesario, y no estoy en contra de ellos. Lo que yo pienso es que en su momento, pues, deben de ser conscientes, y ver de que es un millón de chapanecos que dependen de manera directa o indirecta del café. Noticias TBS Chiapas punto com.